Muchas veces me han preguntado en varios comentarios por qué mi perro orina sangre y he decidido crear este vídeo para enseñarte el por qué y algunos remedios caseros. Puede verificar el color de la orina de su perro de vez en cuando para asegurarse de que todo se vea normal y dado que la orina normal es de color amarillento pálido o oscuro. Si ve a su perro orinando coágulos de sangre, orina roja o rosada, puede ser alarmante. Saber por qué puede suceder esto es útil para comprender qué tipo de ayuda puede necesitar su perro. Causas de la sangre en la orina del perro Los perros tienen dos riñones dentro del abdomen. Estos riñones producen orina y le envían por pequeños conductos llamados uretes, donde se almacena en la vejiga hasta que sale por la ureta. Si se produce sangrado en los riñones, los uretes, la vejiga o otras partes del cuerpo que interactúan con el tracto urinario, entonces esta sangre puede verse en la orina. Piedras en la vejiga También conocidas como urolitos, las piedras en la vejiga se pueden formar dentro de la vejiga de un perro debido a cambios en el pH de la orina, diversos desequilibrios minerales en la orina, infecciones del tracto urinario y otras razones. Estas piedras pueden tener una variedad de forma y tamaños diferentes y, a medida que flotan en la vejiga, también pueden causar un trauma en la pared de la vejiga. El sangrado menudo ocurre como resultado y luego se ve la sangre cuando un perro orina. Los cálculos en la vejiga son bastante comunes en los perros. Cálculos renales Técnicamente conocidos como nefrolitiasis Los cálculos renales no son tan comunes como los cálculos en la vejiga en los perros, pero aún pueden recurrir con mayor frecuencia. Los cálculos renales pueden permanecer en los riñones o pasar a los ureteres, pero ambos escenarios pueden hacer que su perro orine sangre. Tumores de vejiga Los tumores son crecimientos de células anormales y, lamentablemente, la vejiga no está exenta de estas masas. Si un tumor de vejiga comienza a sangrar, esta sangre saldrá en la orina de su perro. Pero ya que sabes toda esta información, aquí te enseñaré cuáles son los remedios que debes usar si tu perro presenta estas anomalías. Hidratación reforzada La solución casera más segura, tanto para prevenir los problemas urinarios como para favorecer la desaparición de sus síntomas, es proporcionar una adecuada hidratación a tu perro. Además, un perro que ya fue diagnosticado con infección urinaria, debe aumentar su ingesta de líquidos para favorecer la eliminación de bacterias por medio de la orina. Vinagre de manzana Las propiedades antisépticas del vinagre son muy oportunas para evitar proliferación de los microorganismos en el tracto urinario y el cúmulo de toxinas. Puedes añadir una cucharada sopera de vinagre al agua de tu mejor amigo, entre 3 y 4 veces por semana. Recuerda no exagerar en las cantidades, pues las sustancias ácidas perjudican la estructura de los dientes de los perros. Alimentos ricos en vitamina C El consumo de alimentos ricos en vitamina C, ácido ascórbico, disminuye levemente el pH de la orina, tornándola algo más ácida. Los medios ácidos no solo controlan la reproducción de las bacterias, sino que también favorecen su eliminación. Entre las frutas que los perros pueden comer, la naranja, el arándano y la fresa, ofrecen un excelente aporte de vitamina C. Pero recuerda que lo mejor de todo esto es llevar a tu perro al veterinario.